Hemos oído risas, y supongo que también miedo, si se puede oír. Si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta al director, que levante la mano. Yo creo que en esta sala, que no es tan grande, basta con alzar la voz y si está muy atrás, pasamos el micrófono. Regors, ¿cuál es el primer film, un psicólogo, un erótico thriller, un horror film? Les cuéntanos un poco, ¿cómo se ha hecho el primer film? Le pregunto, como primer largo, un thriller erótico, película de terror, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo decidió hacer este primer lado?